Bueno, pues en este punto vamos a dar la bienvenida a este programa a Rubén Sánchez, el es el portavoz de Facua. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablemos lo primero de todo de subidas de precios. ¿Qué es lo más destacable a tu juicio? Bueno, realmente es complicado aventurarnos en lo que va a ocurrir a lo largo de todo el año, porque ahora se van a dar situaciones muy coyunturales, es cierto. Por ejemplo, como dabais el dato, que el gas natural va a bajar en torno a un 4,5%, pero luego hay que ver qué ha ocurrido el último año, un 15,5% de subida. El gas natural ha tenido los precios más altos de toda la historia, es una tarifa regulada por el gobierno y con que ahora baje un poquito, desde luego no podemos tener una idea de qué baja el gas, qué alivio, qué alegría, porque ni muchísimo menos, sigue siendo un precio desproporcionadamente alto, igual que en el caso de la electricidad, que en diciembre se ha mantenido más o menos estable con respecto a noviembre, ha subido solo un 0,6%, pero si miramos todo el año 2018 vemos que la luz ha tenido tres de las cinco facturas mensuales más caras de toda la historia, que en 2018 ha habido una subida leve, pero subida con respecto a 2017 y que seguimos teniendo evidentemente unas tarifas eléctricas absolutamente infladas, unas tarifas en las que el gobierno podría introducir medidas regulatorias si quisiera enfrentarse al oligopolio eléctrico y a sus intereses. Con lo que esos datos, en algunos casos, dan una imagen de cierto alivio a comienzos de año, posiblemente si vamos viendo cómo en los próximos trimestres evolucionan los precios, pues no tendremos que sonreír tanto quizás como muchos están haciendo ahora al ver el dato puramente coyuntural. Exactamente quería preguntar, ¿no? En esas bajadas, quizás en alguna ocasión, no sé, pues hay alguna pequeña trampa, a priori parece que vamos a pagar menos en algunas cuestiones, en algunos costos, pero luego resulta, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el IBI que dicen que este año va a bajar, ¿eso es cierto? ¿Todo el mundo vamos a pagar menos o no? Bueno, va en función de la actualización de los valores catastrales, va en función de decisiones que se tomen a nivel municipal, hay ciudades donde el IBI dicen que va a bajar en torno a un 2%, hay ciudades donde se va a llegar a producir un aumento del 5%, va a depender, hay multitud de municipios y en cada cual se tomará una medida diferente. En cualquier caso, tampoco es un impuesto que nos afecte sobremanera porque es algo que no pagamos todos los meses del año. También hay tarifas como la de las autopistas que en muchos casos van a tener leves bajadas, evidentemente, bienvenida sea la medida, aunque también daríamos más la bienvenida a que hubiera mayor moderación en la fijación de precios en las autopistas de peaje cuando el gobierno negocia los contratos con las concesionarias o cuando el gobierno negociaba esos contratos. Rubén, te vamos a pedir que sigas con nosotros porque aquí en la mesa de análisis vamos a analizar esas subidas, esas bajadas, cómo nos afectan, pero estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido a primera hora de esta mañana, Saradrea de Besós, en Barcelona, les recordamos, allí se ha producido un accidente de tranvía, hay cuatro personas que están heridas, una de esas personas es la conductora que ha tenido que ser excarcelada de esa cabina del tranvía, trasladada al hospital y parece, María Cuesta, compañera, sigues allí, que hay algún tipo de novedad, ¿no? Sí, en este momento podemos ver, Ana, que ya han podido despejar un poquito más la vía, han retirado un poquito más ese convoy, es lo que están intentando los operarios para que cuanto antes quede despejada y se pueda restablecer el servicio entre la estación de San Adrián de Besós y Glorias. Las Glorias ya es Barcelona y es una zona bastante comercial, entonces hay mucha gente que, ultimando las compras de Navidad y de los regalos, nos decían que sí que estaban haciendo y necesitaban utilizar este servicio, por eso en aproximadamente una hora podría quedar restablecido el servicio entre esas dos estaciones que indicamos. Y como decías, Ana, era un accidente que se registraba a las 8.45, informaban los bomberos, dejaba cuatro heridas, cuatro de ellas, las cuatro eran mujeres, tres de ellas, dos de ellas han sido trasladadas al hospital Espíritu Santo, uno de ellas era dada de alta aquí y la cuarta era la conductora, que como decías, era escarcelada de esa cabina del convoy y ha sido trasladada al hospital Valdebron. Muchas gracias, María. La actualidad, ya saben, manda en este programa en la mañana de la 1, cuando son las 11 y 11 minutos, volveremos a San Adrián de Besós, en caso de que haya cualquier otra novedad, estamos muy pendientes, como no, de esos heridos. Pero seguimos con las subidas, bajadas de precios en este 2019, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el transporte? Los taxis que van a ser más caros, van a ser más baratos, y los trenes, ¿qué me dicen de los trenes? Rosa Frasquet, cuéntanos, ¿tú tienes todos los datos? En el caso de Renfe, mantiene congelados los precios tanto de los billetes de cercanías, los trenes de AVE y de larga distancia. Sin embargo, sube un 3,5% los trenes de media distancia y un 7% los AVANTE, es decir, los regionales que viajan por las vías del tren. Renfe también mantiene los precios de los bonos multiviajes en ambos casos. El transporte público este año también mantiene congelados sus precios en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona. Un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas. Y para los que quieran coger un taxi, este sector también incrementa sus precios para ajustarse a la subida del combustible. En ciudades como Madrid, por ejemplo, aquí si quisiéramos coger un taxi, la bajada de bandera nos costaría 7,5 euros. En Barcelona, sube un 2,6%. Y como novedad, abren la puerta a poner un precio fijo siempre y cuando haya sido contratado previamente por el cliente. Y por último, en las carreteras también notarán un aumento en algunas autopistas. Por ejemplo, los peajes que dependen del Estado suben un 1,6% y los que han sido rescatadas en 2018 bajan un 30%. Por cierto, estas últimas serán gratuitas por la noche. Gracias, Rosa. Rubén Sánchez, sigues por ahí, ¿verdad? Sigo, sigo. Oye, teniendo en cuenta estas subidas y estas bajadas y yendo a lo que nos interesa, así a grandes rasgos, desde Facua, ¿nos podríais dar algunos consejitos sencillos para ahorrar en las facturas, en los gastos y para que esta cuesta de enero tan famosa se nos haga un poquito menos empinada? Bueno, quizás estamos en un buen mes para analizar todo lo que tenemos contratado. Por ejemplo, en electricidad hay millones de consumidores que tienen, y no lo saben, una tarifa de mercado libre porque un día alguien les engañó, un comercial vino a casa, les defraudó, les falsificó un contrato, les hizo creer que iban a tener una gran bajada firmando un documento y en realidad les subió el precio. Si no tenemos una tarifa denominada PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, es que estamos en ese mercado libre y puede que merezca la pena valorar, volver a esa tarifa semi-regulada, esa tarifa PVPC, que aunque es cara, pues generalmente no es tan cara como los recibos que tienen los usuarios en mercado libre, donde además muchas veces nos cuelan algún tipo de servicio obligatorio añadido. También en teléfono hay que valorar si cambiamos de compañía. Ahora, por ejemplo, a comienzos de año hay una gran subida, una nueva gran subida por parte del principal operador, por parte de Movistar. Es posible que otras grandes compañías y medianas le sigan, pero es buen momento para evaluar qué servicios tenemos contratados, si están o no paquetizados, si podemos comparar ofertas en el mercado y buscar algo un poquito menos caro. Y así con el conjunto de recibos en un mes en el que también posiblemente mucha gente va a hacer frente a un gasto enorme, que son aquellos que decidieron posponer el pago de las compras navideñas a enero o a febrero, con ese truco que tienen establecimientos comerciales de vendernos la idea de que podemos comprar todo lo que queramos, que no vamos a empezar a pagar hasta el mes de enero o febrero, pero claro, a costa de endeudarnos más y de que mucha gente va a acabar pidiendo créditos, créditos peligrosos muchas veces que tendríamos que mirar con lupa porque los tipos de interés suelen ser absolutamente desproporcionados en el caso de esos famosos créditos rápidos de pocos cientos de euros. Tomamos buena nota, porque todo lo que cuentas es muy interesante. Yo no sé si aquí los compañeros en la mesa sois los de a principios de año sacáis la calculadora, papel y boli y empecéis a apuntar. ¿Sube, baja? ¿Cómo afronto mejor la cuesta de enero? ¿Lo soléis hacer o no? Viendo además todo lo que nos acaba de contar Rubén. No, yo no, desde luego. A mí lo que me enfada de verdad, me enfada porque no lo entiendo, es decir, yo evidentemente asumo que como consumidora tengo que abonar una serie de impuestos, es el estado del bienestar y es justicia social, pero no entiendo el IBI. Es verdad, es un impuesto que no puedo comprender, es decir, el propietario de una casa que ya de por sí se ha metido probablemente en una hipoteca y que paga una cantidad de dinero enorme, paga. Ha subido el IBI en algunos municipios desde el año 2006 hasta aquí más de un 90% en algunos municipios. ¿Alguien me puede explicar el sentido del IBI? Que cuando enajenas la casa ya tienes que abonar una plusvalía en el supuesto de que hayas producido un incremento. El sentido es financiar a los ayuntamientos. Se inventa un impuesto para que el ayuntamiento, claro, así siempre cargan sobre los mismos, lógicamente, sobre el contribuyente. Que son los que suministran las basuras, limpian las calles, ponen la iluminación. Yo creo que en este sentido, por más que nos moleste, hay que entender y sin justificar... No, no, pero yo trato el resto de suministros que dependen del ámbito de las administraciones locales. La sangría que se ha producido en los últimos años... Luego también ha habido municipios donde lo que se ha hecho es una revisión catastral. Claro, a las revisiones catastrales te suele subir, pero también donde lo que se ha hecho es bajar el IBI de los barrios más pobres y subir el de unos poquitos que tienen algo más amplio. Yo quería añadir una cosa también a lo que ha dicho Rubén y es que es interesante ver lo que te llega de los suministradores eléctricos, de gas, etcétera, en estas fechas. Y lo cuento porque a mí me ha pasado que normalmente, le estabas diciendo si somos de los que miran, yo normalmente tiro muchas cosas y esta vez me dio por leer y me estaban subiendo el precio de los suministros, con lo cual tuve que llamar por teléfono y aquí llamo a la audiencia a que si le pasa lo mismo llame por teléfono porque me lo han bajado. Pero te tienes que pelear a veces, ¿eh? Si no yo voy a llamar en un mes, me hubiera entrado ese cambio. Si el problema es que te tienes que pelearlo con el teléfono de la compañía a la que llamas, porque llamas y te salta un contestador automático, que eso ya a mí me enerva. Sí, es disuasorio, pero que no nos sanguen. Es que el hecho de que ya te tengas que enfrentar a una compañía de luz, de teléfono, de gas, y que no te atiendan, que te conteste una centralita, que no hay una persona que te pueda atender, eso ya para mí te echa para atrás a veces. Bueno, eso yo creo que coincidimos todos. Estábamos hablando de lo que sube y de lo que baja y entre las subidas, bueno, pues subidas muy importantes sobre todo, bueno, pues para mucha gente que depende del Estado. Fernando. Pues sí, entre las subidas, como decíamos, también está la del salario mínimo interprofesional, los salarios públicos y también las pensiones. Estas están vistas con muy buen ojo, estas son agradables para el bolsillo, como decíamos. El salario mínimo interprofesional va a incrementarse un 22% hasta situarse en los 900 euros en 14 pagas, en mensuales en 14 pagas. Las pensiones también van a subir en 2019 en torno a un 1,6%, entre 1,6% y un 3% las no contributivas. Para los empleados públicos, los salarios también van a subir un 2,25%, aunque este porcentaje podría incrementarse un 0,25% adicional en el segundo semestre del año, en función del crecimiento del Producto Interior Bruto. Pues muchas gracias, Fernando. En este punto, Rubén Sánchez de Facua, te despedimos ya. Muchísimas gracias, como siempre, por atender un día más aquí a la mañana. Y darnos esos truquitos que siempre nos vienen tan bien. Un beso. Adiós. Hasta otro día. Un beso.